Luz violeta desciende Luz violeta desciende Luz violeta desciende Transmuta y disuelve Luz violeta desciende Luz violeta desciende Luz violeta desciende Transmuta y disuelve Tú me entregas la antorcha Luz violeta desciende Las cadenas rompiste está Que me ataban a ser Ya está aquí la adorada alcal Y ha venido a ti Y va a enseñarte a transmutar La alegría con amor Luz violeta desciende Luz violeta desciende Luz violeta desciende Transmutación, misericordia Y los bancos florecen ya La alegría llegó De la luz que violenta es Viene de tu corazón Con amor la recibo yo Y le estando también A todo ser de la humanidad Que el hermano nuestro es Paz, la curación Liberación, misericordia Y perdón, liberación Transmutación, misericordia La alegría llegó La alegría llegó Y los bancos florecen ya La alegría llegó La alegría llegó La alegría llegó La alegría llegó Adiós Si. La alegría llegó